Bueno, Adriana Botina, ¿cómo fueron esos inicios? Sería muy horrible decir, uh, hace tiempo. Mira, yo creo que me siento muy orgullosa de llevar 23 años de carrera artística. Empecé con una guitarrita en la mano y un concurso intercolegiado. Me acuerdo que era para una gran emisora que todavía está súper activa y grabé un disco para una, para Discos Fuentes, en ese momento. Ellos me firmaron mi primer contrato discográfico e hice una canción que se llamaba Salta. Es que ya estoy histórica. Esto fue en el año 1996 y 1997 y se convirtió en número uno en Colombia. Esto me dio como un lugar como cantante y esto me llevó a la televisión. Una vez estaba promocionando esta canción en un programa infantil y el director me dijo, es que mira, uno de los presentadores se me va, quisiera hacerte un casting. Yo hice el casting y me quedé con el programa presentando y así me fui metiendo a la televisión, si yo planearlo. Y esto me hizo llegar a la actuación, que era algo que me gustaba, pero que yo no sabía que se me gustaba. Va pasando el tiempo, empiezo a hacer novelas. Yo creo que hice alrededor de unas... ¿Cuál fue la primera novela? La primera novela fue una que se llamaba El amor es más fuerte. Estaba Andrés Cepeda, estaba Piti y era de músicos, de cantantes. Después pasan varias novelas y muchas cosas que grabé en ese tiempo, que fue una etapa muy linda. Y diez años después, haciendo novelas, llegó Nadie es eterno en el mundo. Nadie es eterno en el mundo. Pero estaba en ese momento preparando el lanzamiento de un sencillo, yo no acuerdo, Adrián. Estaba preparado y qué buena memoria, sí. ¿De música pop? De pop, sí. Yo le gustaba así el pop, me gustan mucho las baladas. Y resulta que la canción estaba sonando en radio y fui a un festival grande de música, creo que eran algo así como 40 principales, y me vio uno de los productores de este canal y me dice, yo quiero que usted protagonice una novela musical. Y pues claro, yo me entusiasmé cuando me dijo que era de música popular. Yo quedé como, o sea, de pop a pop popular. Y yo, ok, vamos a pensarlo. Pero no mentira, no había nada que pensar porque yo sentía que había que desarrollar algo en la actuación grande y que ese era el momento. Empecé a cantar música popular gracias a la novela Nadie es eterno en el mundo. Y después de esto hicimos una gira que duró tres años por todo el país. Me enamoré de la música popular. Y de ahí hice como un break que era necesario. Y después de eso empecé a hacer musicales. Empecé a cantar, a actuar, a bailar dentro de los musicales y hacer la música para ellos. Fue una de las experiencias más lindas porque siempre he estado enamorado por escribir canciones desde muy niña. Y ya había hecho canciones para novelas, había hecho canciones para mis discos. Bueno, ese fue el momento de hacer musicales. Y esto me ha traído muy al lado de los teatros, del teatro. Y surgiste invitación tan linda. Bueno, tiene la vena artística del papá. Hablemos un poquito del homenaje que siempre le haces a tu papá. Qué lindo que me preguntes por mi papá. Mi papá fue una persona muy curiosa. Y a mi papá le gustaba actuar. Le escribía sus propios guiones. Él tenía un show cómico, mágico y musical. Llamaba así, show cómico, mágico y musical del payaso Botic. Y nosotras éramos sus pupilas. Entonces, mi hermana y yo bailábamos, cantábamos. Entonces, todo esto siempre estuvo ahí en nuestra cuna. Y a veces pienso que la vida nunca me ha cambiado. Me ha cambiado de lugares. Pero creo que sigo, obviamente, aprendiendo cada vez. Pero sigo haciendo lo mismo que siempre hice desde niña. Bueno, Adriana, aparte de eso, ha hecho parte de la música. Va a interpretar los temas de producciones colombianas. Hablemos un poco de La Hija del Mariachi. Sí, eso fue una de las cosas más lindas que he vivido. Cantar todas estas rancheras. Creo que me voy a dar un crédito que no es del todo mío. Es alguien que me dijo que quiere ser parte de esto. Y bueno, se lo agradecí, que fue Josefina Severino. Me invita a cantar las canciones para hacer la voz de Rosario de La Hija del Mariachi. Y mira, hoy día, cuando las mujeres van a cantar en la ranchera, acuden a las canciones de La Hija del Mariachi. Entonces, creo que tuvimos la oportunidad, los que hicimos estas canciones para esta novela, de renovar el catálogo de las canciones antiguas, 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 y ponerlas un poco más actuales. Y esas son las que suenan aún en todos lados. Bueno, y hablemos entonces ahora sí de la parte musical. Entonces, ella retoma la música y empieza a ser parte de este tipo de espectáculos. Hablemos un poco de Mujeres a la Plancha. Ay, bueno, Mujeres a la Plancha aparece en un momento muy lindo de mi vida. Porque anhelaba volver a hacer algo de teatro, pero sin dejar la música. Y de pronto aparece un formato así, nuevo, precioso y agradecido, que es cantar clásicos en un teatro. O sea, eso fue como, wow, esto puede ser cierto, tanta belleza junta. Empecé hace más de año y medio, ya casi van a ser dos años que estoy aquí en Mujeres a la Plancha. De hecho, estamos en nuestra séptima temporada, de las cuales entré en la segunda. Feliz, he aprendido mucho al lado de grandes artistas. Ahora está Carito Muñez de Siam, está Laura de Mojito, está Diana Ángel, está La Bemba, que es un desparpajo de mujer, está Verónica Orozco, ha estado María, Carolina Gaitán. Estos grupos de mujeres que tienen también unas carreras hermosas y cada que va pasando una siempre van dejando un aprendizaje y una huella aquí en Mujeres a la Plancha. Bueno, ¿cuándo inicia la temporada y cómo van a ser las presentaciones? Bueno, nosotros tenemos en este momento, tenemos los martes y los miércoles, que es nuestra temporada normal, pero en mayo tenemos una temporada especial debido al Día de la Madre. Entonces, todo este homenaje que nos hacen a nosotros las que somos mamás, vamos a tener funciones de jueves a domingo. Jueves, viernes, sábado, dos funciones y domingo. Vamos a estar aquí en el Teatro Nacional La Castellana cantando para todos ustedes a grito herido. Las canciones que ustedes más se saben, las que cantan a grito herido, las que cantan así con lágrima en la garganta, esas son las que nos abrimos acá, las que cantamos para todos ustedes. Renovado cada vez, tenemos nuevas canciones, así que si de una temporada se fueron diciendo ¡Ay, me encantó! ¡Ay, pero me faltó! ¡Yo te amo, te amo! Ahora está, yo te amo, te amo. O sea, todas las que les faltó están también en esta temporada, así que no se la pueden perder. Está bien emocionante, divertida y con el toque que sabemos ponerle nosotras, las de Mujeres a la Plancha. Diana, mire, Adriana, antes de terminar, hablemos de su propuesta, o sea, ¿es cambio de género? O sea, ¿está haciendo una propuesta musical nueva? ¿Cómo es? No, no, estoy, estoy, ¿cómo se dice? Estoy como el cangrejo, estoy haciendo coquitos para atrás. Mira, yo hace dos años, pues por todo este entusiasmo como compositora de encontrar nuevos sonidos para mí, de imaginarme en algunos escenarios, tomé la decisión hace dos años de cantar unas bachatas y las grabé. Y resulta que aprendí algo porque entendí, bueno, acá en Colombia no es lo de nosotros, aunque me siento muy orgullosa de mis bachatas, que la bachata tiene una cosa que es de despecho. Y todo el que escuchaba mis canciones, lo que más veían era el despecho en las canciones, más que la bachata. Y yo, oye, tienen toda la razón. Yo creo que esa temporada que pasé en la música popular, que fueron cinco años, fue muy, marcó mucho mi estilo. Y yo dije, bueno, pues quizá esto me está haciendo coquitos y la última en entrenarme soy yo, ¿cómo así? A mí me gusta cantar con drama, con ganas, pero también me gustan los bailarines y el sombrerito y todo, a mí eso no se me quita, lo sigo amando. Y mucha gente había esperado eso. Y celebro que la gente, cuando se da cuenta de eso, esté como, bien, ¿no? Como, por fin caíste en cuenta. No, pues, la verdad no he dejado de cantar Las Rancheras desde que pasó todo esto, la deje al mariachi. Siempre alguien, gente muy de confianza, Adri, quiero que cantes esto. Lo hago con un amor increíble porque creo que la música popular y la música mexicana y ranchera ya tiene una historia conmigo y eso ha sido lindo. Antes de pronto no tenía una historia, sino un presente. Ahora ya hay un pasado entre la música popular y decidí volver así como un año. Estaba preparando canciones, estaba preparando mi equipo de trabajo. No quiero dar una puntada sin dedal, quiero darla bien. Entonces ha sido lento, que a veces como que uno de artista se desespera y quiere salir córdena, pero qué bueno tener en este momento un buen equipo. Me dicen, no, esperemos, vamos a hacer esto así, así, así. Ha sido súper lindo empezar a cantar algunas canciones, por ahí he soltado algunas pisticas de lo que estoy haciendo. Me siento feliz, feliz de poderle cantar a la gente con sentimiento. Esto me sirve, esto es una escuela de las mujeres a la plancha, pero poder ya traducir todo esto en un repertorio, en un show para la gente que me gusta cantar así, así, con ganas, sin reparos, con grito, con ronco, con lágrima, con risa. Y en esto voy, qué he dicho poder contar esto tan completo. Gracias.